En un lugar del oriente antioqueño vivía un pandejo, eh, perdón, un panadero un poco pendejo. No, pues como le digo, poseidón o qué... Quien solo soñaba con encontrar el amor de una mujer y conformar una familia. Solamente pido una oportunidad para amar. Muy cerca de allí vivía Calypso, la diosa del barrio, la mujer que todos y todas querían tener. Pero nunca habían logrado conquistarle el corazón. Mira y dale por qué te piantas, sí, sí. Bye. ¿Pero por qué? Su mejor amiga es una mujer encantadora y dedicada a alcanzar su sueño de convertirse en diseñadora. Pero siempre estaba preocupada por el bienestar de su adorada Calypso. Ay, gorda, tú sí te estás cuidando, me estoy empezando a preocupar un poquito. Ay, gorda, claro que sí, pues sí, sí, gorda, oh, güey. Pero dicen por ahí que cuando no se puede lograr lo que se quiere, es mejor cambiar de actitud. Y qué mejor que contar con la ayuda y los consejos de un buen amigo. Primero, cambiar esa mentalidad, después ponerle sabor y actitud, actitud de galón a la vida. Una producción de Muffins para el Media Lab Eafinti. El Pandejo Comin Sum. A ver de que usted es el poseidón de Rionet, no le puedo olvidar. Muffins para el Jardín. Muffins para el Mediaohl. Muffins para elго prominentes. Muffins para el courageous, así que si continúa bien la vida nos acompaña.